Ahora os voy a enseñar las algas. Las algas que me llevo para deshidratar, después moler, convertirlas en una harina fina de algas, rica en sales minerales, sobre todo en yodo. Y para tomar, con los guisos, con el kéfir, con los zumos, podéis añadir el polvo de algas, harina de algas, a todos vuestros platos. Fijaos en esta. Es Fucus vesiculosus. No sé si se ve bien. La veis aquí mejor. Fucus vesiculosus. Esta no tiene muchas vesículas, seguramente por la época del año en la que estamos. En diciembre también me llevo agua de mar. Aquí 5 litros de agua de mar para beber. Isotónica, no la tomo hipertónica, aunque se podrían tomar tragos de agua de mar directamente, hipertónica. Yo prefiero diluirla. Tres partes de agua destilada o filtrada o de manantial y dos partes de agua de mar. Tres, dos. Y así tomáis un agua isotónica, excelente, rica en minerales y en propiedades de la naturaleza. Sobre todo, tiene más de 90 o incluso 100 minerales traza, esenciales, cromos, selenium, magnesio, todos minerales asimilables, microscópicos, traza, por eso son oligoelementos, que se incorporan directamente a los tejidos, se acumulan como el yodo en el pecho, en la próstata, en todos los tejidos orgánicos, porque allí cumple el yodo su función defensiva, orgánica. Ahora, recordad que el betadine es yodo, es un antiséptico excelente, pues eso mismo hace el cuerpo, el yodo en nuestro cuerpo. Se comporta como un antiséptico interno que mata virus, bacterias, destruye células cancerígenas, limpia y purifica todo el organismo por dentro, el yodo. Y el yodo solo está en las algas, porque los terrenos lo han agotado durante miles de años de explotación agrícola. Los terrenos ya no tienen yodo, salvo que como estos sean cercanos al mar, donde el viento marino puede transportar hacia la tierra algo de sal marina y de yodo. Pero en los territorios de interior ya no hay yodo, la gente no tiene yodo. Al pan ya no le echan yodo, antes se lo echaban, pero ahora le echan un bociógeno, que es el bromuro potásico. Antes echaban yoduro potásico e impedía que hubiera tanto hipotiroidismo, tanto metabolismo lento, tanto cáncer de todo tipo, sobre todo de pecho, contra el cual el yodo protege muchísimo. Ahora ya los terrenos no tienen yodo, no le añaden yodo al pan. Le echan sustancias conservantes, como es el bromuro potásico, que también se lo echan a muchos alimentos. El bromo, cuando veáis bromo, pensad que es un halógeno, al igual que el flúor, que compite por el yodo. El flúor, el cloro y el bromo le quitan el puesto al yodo porque tienen un peso atómico inferior y lo desplazan de los tejidos. Sobre todo el flúor de las pastas dentales, el flúor del agua, que es súper tóxica, todo eso compite con el yodo y nos lo desplaza de los tejidos. Por eso después enfermamos tanto de cáncer, porque no hay yodo. El yodo es fundamental para la salud. Y el yodo lo podéis conseguir solamente en un sitio, o bebiendo agua marina o, sobre todo, tomando algas. Y la mejor alga es la kombu, que es como un cinturón alargado, que lo podéis encontrar en las rocas hacia el verano. Y esos algas kombu tienen hasta mil miligramos por cada cien gramos de alga. Es una burrada, es un montón de yodo. Eso tomando una cucharadita de café al día nos protege contra todas las enfermedades. Es que lo del yodo es una indecencia lo que han hecho con el yodo. Nos quieren enfermos y quieren que no tengamos acceso a la salud. Después te dan tirosina, que tiene un montón de miligramos de yodo sintético, que lo único que hace es tapar los síntomas y empeorar el estado y hacerte crónico el estado de tu tiroides. No te protege del cáncer, ni de pecho, ni de próstata, ni de colon, ni de pulmón, ni de nada. Y en cambio cuando lo tomas en las algas, ese yodo orgánico nos protege contra todo esto. Y nadie nos lo dice. Entonces yo os lo cuento aquí y espero que lo divulguéis, espero que lo apliquéis y podéis saber más de cómo alimentarlos, cómo llevar una dieta magnífica. No solo rica en yodo, sino rica en grasas. Las grasas son las que limpian todo el sistema orgánico. Pero todo eso os lo cuento mejor en mi último libro, La dieta hepática, donde enseño cómo llevar una vida sana haciendo un poco de ejercicio y comiendo más grasas. Y al mismo tiempo bajando los carbohidratos refinados, eliminándolos de nuestra dieta y también bajando las proteínas, porque las proteínas también son tóxicas en exceso. Hay que tomar mucha proteína y hay que tomar mucha más grasa. Hay que hacer más ejercicio y hay que eliminar los carbohidratos. Eso es la dieta hepática. Así que si queréis saber más, no solo de la salud, con el yodo, sino con la grasa, con el ejercicio, os recomiendo mis libros, guía para limpiar el hígado, la dieta de los batidos bardes crudos, llenos de enzimas y la dieta hepática. Chao.